Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, creo que todos los demás estarán disponibles. Tenemos que vigilar a Íñigo Martínez con su lesión. Pero esperamos que el equipo esté bien. Creo que la mayoría de los jugadores estén bien para el partido. Creo que en algunos partidos el equipo ha jugado un fútbol muy bueno. Podría haber sido mejor. Tuvimos oportunidades, pero no supimos tirar lo suficiente a puerta. Pero los goles siempre cambian. Si se marcan más goles, cambia la impresión sobre cómo ha jugado el equipo. Pero hasta ahora no hemos marcado muchos goles, con lo cual la impresión es mala. Pero los datos son que si miramos las estadísticas, tenemos buena posesión, buenos pases. La mayoría de nuestros juegos de ataque ha sido en la mitad de campo rival, pero hemos lanzado poco a puerta y hemos marcado pocos goles. Y si tiras poco, no se marcan goles. En ese aspecto tenemos que mejorar. Centramos mucho, somos el segundo equipo de la liga que más centra. Pero no somos capaces de materializar estas oportunidades. Y en los últimos partidos hemos concedido unos goles muy pobres, especialmente en el partido contra el Málaga. De modo que creo que podemos mejorar, siempre se puede mejorar, pero también creo que hemos hecho algunas cosas buenas. Bueno, siempre queremos ganar el último partido, que es el siguiente partido, que es lo que queremos hacer siempre. Lo único que se puede hacer es ganar y progresar. Esta pregunta me la hicieron muchas veces y la única palabra que yo quería usar era progreso. Y eso es lo que seguimos haciendo. Todavía es muy pronto en la temporada. Por supuesto no nos gusta la posición en la que estamos, queremos estar en una mejor posición. Y nos lo que haremos, hacerte lo que podamos para mejorar los resultados y escalar en la tabla. Y veremos qué pasa después de eso. Pero nos hace falta una victoria primero para luego conseguir otra, y luego la tercera, y luego la cuarta, y luego más. Bueno, Levante es un equipo fuerte, es un equipo poderoso. Tienen dos delanteros muy buenos. A veces su defensa es difícil de romper. Tenemos que jugar bien cuando tenemos el balón y crear oportunidades. Y también tenemos que ser fuertes en defensa y en los aspectos físicos del juego. Tienen mucho, juegan de manera muy directa y tenemos que ser capaces de defender contra eso. Y también diría que es un equipo fuerte en jugadas a balón parado. De modo que en ese aspecto habrá que ser fuertes también. Y en la pregunta sobre Yuri, espero que Yuri esté preparado. De la vía tiene una lesión. Tendrá mal arrodillado durante tres semanas. De modo que Yuri está preparado. En la pretemporada estuvo muy bien. Él y la vía están muy igualados para la titularidad. Y ahora Yuri va a tener la oportunidad de demostrar lo que puede hacer. Por supuesto, cuando eres un entrenador, después de un partido te miras en el espejo y piensas sobre mis decisiones, sobre el equipo. Pero siempre es fácil cuando no estás haciendo lo que piensas. Pero siempre es un social cuando no estás haciéndolo. Cuando eres la persona que tiene que tomar las decisiones es más difícil. Hay que decidir quién va a jugar. Yo soy muy crítico, amigo mismo. Siempre se mira que se puede mejorar y que se puede hacer mejor. Y seguiré haciéndolo. Sí, creo que el club está totalmente comprometido con nosotros. El club, los jugadores, los trabajadores intentaremos trabajar para mejorar nuestros resultados. Los jugadores están entrenando bien, están muy comprometidos. Siempre son muy honestos y muy trabajadores. Y nos gusta mucho ver si hemos hecho lo correcto, cómo lo hemos hecho, hablar sobre ello. Hacemos todas las cosas buenas que podemos, intentamos mejorar. Y intentaremos conseguir esos resultados que marcarán la diferencia. Carlos Vela es un jugador muy bueno y muy importante. Pero nos hace falta que otros jugadores marquen. También nos hace falta que todos los jugadores marquen. Acabo de decir que nuestros pases son buenos. Nuestra posesión es muy buena. Jugamos en el campo del rival. Pero los goles y los tiros a puerta no son tan buenos. Tuvimos 11 tiros contra el Atlético de Madrid y solo uno fue a puerta. Creo que el Atlético de Madrid tuvo 3 tiros y 2 fueron a puerta y los 2 fueron gol. Lo que estamos haciendo no está mal. Pero tenemos que mejorar en el ataque, al final. No solo por parte de Carlos Vela, sino todo el equipo. Estamos trabajando duro para mejorar. Y estamos intentando encontrar la manera de marcar más, de crear más oportunidades. Y también de aprovechar algunas oportunidades. Porque hemos creado buenas oportunidades en algunos partidos. Tuvimos buenas oportunidades contra el Betis fuera de casa. Hemos tenido buenas oportunidades en otros partidos. Pero no sea un problema solo de Carlos Vela. El puesto de todos los entrenadores está en peligro. Nunca se sabe qué va a pasar en el fútbol. El fútbol está cambiando todo el rato. Pero creo que... Tengo un trabajo, que ha sido una experiencia fantástica. Ya he estado en esta posición antes. Estuve en el Everton, en una situación parecida a la de la Real, en la parte baja de la tabla. Tardé 10 años en meterles en la Liga de Campeones. Y en tener un equipo que compitiese con los clubes de arriba de una manera consistente. De modo que no se puede esperar que las cosas mejoren rápidamente. Siempre estamos trabajando, estamos construyendo y estamos haciendo pequeños progresos. Especialmente con la filosofía del club. Que es una filosofía que casa bien con el progreso lento, pero un progreso bueno. De modo que la mejora requerirá tiempo. Es lo que pasa en el Everton y es lo que pasará aquí. No, no lo creo. Creo que... Yo tengo contrato hasta el final de la temporada. Y creo que las decisiones se tomarán a final de la temporada. Siempre nos preparamos para el siguiente partido. Estamos muy comprometidos, determinados a jugar y ganar. Y eso es lo que vamos a hacer. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Tenemos una buena relación. Hablamos casi todos los días. Hablamos de fútbol, hablamos del equipo, hablamos del club. De modo que seguimos moviéndonos hacia adelante. Eso es lo que pasa en los clubes de fútbol. Los clubes de fútbol no pueden siempre ir bien. Si lo que vamos bien, hay equipos que tienen que ir mal. Ahora mismo tenemos que mejorar. Y no estamos cuenta de ello. No, no estoy sorprendido. ¿Vosotros queréis que vuestro equipo gane? Creo que hay situaciones diferentes en este club de fútbol que lo hacen diferente a otros clubes. Siempre le damos la oportunidad de jugar a gente del equipo. Seleccionamos gente de la zona, de las categorías inferiores. No podemos gastar millones en cambiar el equipo. No hacemos eso. Eso lo entendéis y lo sabéis vosotros. Pero no se debe al trabajo del entrenador. Estamos trabajando muy duro con los jugadores. Los jugadores están trabajando muy duro. La gente que representa La Real y la ciudad de San Sebastián están haciendo todo lo que pueden para conseguir los resultados. No es por falta de esfuerzo, ni de compromiso, ni de deseo. Estamos trabajando duro para seguir mejorando. No, no estoy de acuerdo. Creo que si eres el entrenador del Manchester, la atención está focalizada en el entrenador del Manchester más que en el de nadie en el mundo, quitando al Madrid y al Barça. De modo que es normal.